El sindicato de taxistas Andrés Quintana Roo reconoció que tres de sus agremiados están involucrados en actividades ilícitas y vaya que no lo podía negar como lo ha hecho en otras ocasiones, que se deslindaba de los casos, uno de ellos involucrado en robo de autopartes, herramientas y batería y otros dos formaban parte de una banda delictiva dedicado a los atracos de tiendas de conveniencia. Por primera vez el líder del gremio Erasmo Avelar Cámara aceptó que los involucrados pertenecen al gremio y procedió a las bajas definitivas de los operadores identificados como JGP con número de Gafet 456-832 y RCH con Gafet 454-09 quienes conducían los taxis 74-58 y 59-62. En tanto, el chafirete MAIG con el número de taxi 02-14 tipo Sur captado por cámaras robando tapones de un vehículo simplemente fue suspendido de sus labores por tiempo indefinido, por lo que más adelante podría regresar a su trabajo y seguir delinquiendo.